Buenas noches, profesora. Un placer nuevamente tratar con usted la obra esta que nos ha gustado tanto y que el grupo de Derecho de Primer Año y de Registro Público se place hoy en cuestionarla al respecto porque ha sido muy interesante y no le avanzo más en eso porque los chicos tienen muchas preguntas. Muy agradecida a usted, a su equipo de trabajo, la licenciada Brenilda, la niña que nos ha mandado del equipo también. Un placer y que Dios la bendiga y le siga dando ese prodigio para escribir y muchos temas que a usted nosotros la admiramos mucho por eso. Así que muchísimas gracias por la experiencia. Gracias a usted, profesora, por querer estar a la vanguardia de la tecnología y permitirme a mí llegar hasta donde están ustedes con un solo clic. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aprendemos hasta de las batallas que salimos derrotados. Pablo y Coelho. Bien, sigue. La más noble función de un escritor que da testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir, Camilo José Zena. A continuación, tendremos el honor de iniciar el conversatorio de la obra Se presume culpable. La educación corrige las cualidades que nos dio la naturaleza y la cultura fortalece el camino. Cuando faltan los principios morales, los vicios degradan nuestras naturales prendas. La educación corrige las cualidades que nos dio la naturaleza y la cultura fortalece el camino. Quería preguntarle acerca de en qué se inspiró para escribir este libro. Ese es el detonante para la inspiración de este libro fue cuando detuvieron al jefe de policía, Gustavo Pérez. Cuando yo vi que lo arrestan por tenencia de armas, que él solamente tenía armas de colección, yo supe de inmediato que lo iban a presumir culpable. Gracias. Tienen que hacer la silla un poco para atrás porque no salen enteras, sale cortada la frente. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es para usted. ¿Qué es más importante para usted, el perdón o la venganza? El perdón. Porque la venganza lo único que nos hace es envenenarnos el alma. Y en cierta forma, cuando tú estás perdonando, tú le estás demostrando a la otra persona que tú tienes el valor del amor, de la reconciliación, del perdón. Aunque no se lo merezca porque el perdón es para ti. Muchas gracias, licenciada. ¿Cómo no? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué Ramiro le pidió el divorcio a su esposa? ¿Por qué Ramiro le pidió el divorcio a su esposa? ¿El divorcio a su esposa? Esa es la pregunta. ¿Por qué Ramiro le pidió el divorcio? Porque él era infiel. Acuérdate, en la novela que la esposa le es infiel. Entonces, no, no, o sea, no quería seguir con una mujer que él no pudiera confiar en ella. Es lógico. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cree usted que actualmente se siguen viendo personas externas al gobierno que lo manipulen? En este gobierno, no lo sé todavía, porque no hay mucho tiempo para analizarlo. Pero en el gobierno anterior sí. Gracias. Gracias. Buenas noches. La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si el presidente lo restituye de su cargo por haber sido cómplice de la fuga de Ramiro Moreno? Por haber sido cómplice de... No escucho bien. Por haber sido cómplice de la fuga de Ramiro Moreno. Bueno, es que en cierta forma el, 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 el argumento, todo en el argumento en la novela es causa y efecto. Entonces, cuando tú vas a hacer una novela, tú tienes que poner la acción en base al próximo episodio. Porque si no, entonces sería otra novela. Entonces, yo hago una estructura. Yo pongo en tal capítulo, pasa esto y esto y esto y esto. En el otro capítulo pasa esto y esto y esto. Y voy armando. Así es que eso tiene que ver con la estructura literaria. Gracias. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Quería hacer la consulta. ¿Cómo usted considera la conducta de Vladimir Mata ante todos estos hechos que sucedieron? Vladimir Mata es un hombre oportunista. No solo un hombre oportunista, sino un hombre que manipula el poder a través de todo lo que él representa. ¿Qué representa él? El poder económico. Entonces, él no solo quiere el poder económico, él quiere el poder político. Entonces, representa lo que vemos a menudo, la manipulación del poder económico para que los políticos actúen de manera que sea beneficiaria, no al pueblo, sino a sus intereses económicos. Me quedé con la duda final de él cómo murió tan repentinamente. Un infarto, te voy a decir, de un infarto, el miedo. El miedo cuando él vio a Ramiro Moreno le provocó, porque como él era tan perverso, él pensó ahora Ramiro se va a vengar de mí. ¿Qué me va a hacer? Y el miedo te puede matar. Y otra pregunta. ¿Por qué al inicio de la novela Ramiro Moreno, él defiende tanto al señor Valdivieso? ¿Por qué él al principio lo defendió tanto como un honor, como una lealtad? Bueno, porque eso venía del poder desenmascada. Él en el poder desenmascada, él defiende al presidente, es capaz de arriesgar su vida. Y el presidente lo traiciona. Esa es la traición en la política. Tú puedes dar la vida por una persona y viene y te traiciona. Bueno, eso te lo agradezco. Bueno. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Para mí es un privilegio realmente poder participar y degustar con usted algunas impresiones de la obra. Con mucho gusto. Más que una pregunta, algunos comentarios. Me parece perfecto. Por ejemplo, me transporté cuando Roxana estuvo en el centro penitenciario femenino. Ahí estuve. O sea, no sé cuál fue la magia o cuál es la magia que usted tiene como escritor. Yo te voy a decir, yo te voy a... Vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando el escritor logra que tú te coloques en la escena amarrada, el escritor ha logrado su objetivo. ¿Me escuchaste la respuesta? Entonces, cuando el escritor logra que tú estés ahí, es porque él logró atraerte a ti y tú eres parte de la novela. Eres un personaje. Así mismo es. Estaba asegurada de esa respuesta. Y así mismo, cuando Ramiro y en los diferentes escenarios me transporté. Sí, otro comentario es que para mí fue supremamente importante. Por ejemplo, en primer lugar, el abordaje de algunas expresiones o de léxicos que, por ejemplo, manejamos los estudiantes de derecho. De nombre de algunos delitos, ¿sí? Por ejemplo, algunos principios democráticos que estaban en juego. Pero dentro de toda esa temática surge en algún momento la formación, la educación y los valores como pilares fundamentales de nuestra sociedad, ¿sí? Así que dentro de toda esa trama, no sé si puedo decir la palabra corrupción, pero dentro de tantas cosas un poquito desagradables que contaminaron a los seres humanos en un momento como funcionarios políticos, hubo un espacio para el amor. Claro, porque el amor nos redime. El amor nos redime. Entonces no podía faltar el amor en la novela. Pero mira, tus comentarios son muy acertados y me encantan porque viviste la novela. ¿Cuál es tu nombre? El Vida Herrera. Perfecto. Así me gustan los lectores, que vivan la obra. Sí. Para no romper el protocolo y darle la oportunidad a mis compañeros que están ansiosos, ¿qué les inspiró para incluir uno de los parajes más hermosos de nuestra altiva y bella tierra chiricana, Boquete? Boquete, porque yo cuando voy, tanto a Boquete como a Volcán, yo siento como es un mundo aparte, un mundo lleno de energía, fuera de la contaminación, el olor a café, el olor a las flores, los pájaros, o sea, toda la naturaleza en comunión con las personas. Por eso. Me despido porque si no mis compañeros me van aquí a ejecutar, ¿collo? Me bendiciones, un fuerte abrazo lleno de calor humano, que Dios me la bendiga y es dueña de toda mi admiración. Cómo no, muchas gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, continuando con el tema de mi compañera sobre Roxana en la cárcel, ¿qué usted cree que hubiera pasado por Roxana si no hubiera encontrado a esa muchacha que la ayudó allá a la guardiana y eso? Eso tiene un objetivo. En todos lugares, incluso en la cárcel, podemos encontrar personas que nos ayuden. Eso es que siempre debemos tener esperanza en un mundo mejor. Aún en un lugar como en la cárcel, ella se encontró con una persona que tuvo compasión de ella porque supo de una vez que ella era inocente y que iban a abusar de ella. Igual, pues, como ella le fue gratis, pues, ayudando al hijo de ella también, que después le compró los libros y le ayudó, pues, en su... Así es. Así es. Gracias. Mi pregunta es, dentro de su novela, usted dice que en la actualidad existe el amiguismo en los estados políticos y esa corrupción que hay de proteger a los más allegados. Bueno, eso ha existido en todos los gobiernos, pero tenemos que escoger gobernantes que vayan depurando esas actitudes. Yo sí tengo esperanza de que en Panamá se enrumbe por los caminos de la decencia y que vayan dejando esas viejas prácticas. Yo tengo esperanza. Sí, la verdad que sí, porque las leyes existen, lo que no hay, el interés de poderlas hacer cumplir. Así es. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Encantado. Bien, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Algo muy interesante en la obra que me llamó la atención desde el principio porque usted inicia como que si estuviésemos levantándonos normalmente en la madrugada para asistir al trabajo, para ir a la universidad. O sea, esa esencia de la madrugada o de la mañana fresca, pero ahí lo veo reflejado que la casa del señor Ramiro está rodeado de patrulla, está rodeado de autoridades que en algunos segundos, pues, ya él va a perder la libertad basado en una orden que se refiere como al gran jefe. Así es. Que dicen ser que representan la verdad, entonces no hacen nada al respecto y siguen la corriente y siguen la orden y como que en Panamá no existiese la verdad, sino una manipulación de la misma. Bueno, la manipulación no la hacen los periodistas, la hacen las dueños de los medios. Y el periodista, para sobrevivir y poder llevar el sustento a sus hogares, muchas veces negocia. Y ahí es donde está el problema. Porque debe evaluar qué es peor, negociar y traicionar sus principios o quedarse sin empleo. Entonces, no se da en todos los casos, pero sí hay medios que manipulan de acuerdo a sus intereses. Eso es muy cierto. No lo podemos mirar. Otro aspecto también que usted mencionaba claramente, pues, es muy reconocido ese caso acerca de las grabaciones que existían en la oficina del presidente. Y mencionaba ahí al gobierno también que le vendió el software al gobierno anterior. Y todo ese elemento es una trama que en realidad, yo cuando leía el libro decía, pero la escritora está como siguiéndole la secuencia a lo que estaba ocurriendo en el momento. Y veía la televisión o veía la noticia y iba escribiendo. Eso para mí fue como el momento en que usted solamente estaba viendo y estaba escribiendo. No, porque yo lo puse antes. Busca la fecha de derecho de autor. Yo lo puse un año antes que estallara el asunto. Porque yo hago la novela un año antes. Antes de que pasara, yo lo puse en la novela. Lo que pasa es que tienes que tramitar derecho de autor, mandar a la editorial y en todo eso pasa casi un año. Entonces yo lo puse antes de que pasara. Y eso era una protección para mí. Si decían, yo le dije, no, yo lo puse antes. O sea, me podrán quemar en la 5 de mayo por bruja. Pero no me podrán decir que obtuve la información de manera ilícita. Correcto. Entonces, ¿qué mensaje usted me daría a mí, por ejemplo, en el sentido de que siempre nos debemos mantener en nuestro principio, en nuestros valores? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona llegue al poder? Ya sea en el legislativo, en el ejecutivo o en el judicial. O sea, la persona en realidad muestra hacer lo que es o sigue las presiones del gran jefe o sigue las manipulaciones para que... Eso depende de tus valores. Si tú tienes valores sólidamente constituidos, tú le dices, no hay trato. Ah, se va del trabajo, me voy del trabajo. Llegaré a un trabajo donde me dejen desarrollar toda mi personalidad, todas mis cualidades y no ser marioneta de los malditos. Así de fácil. Está bien. Otro aspecto también que usted mencionaba ahí, algo muy esencial, en el sentido de que ya mi compañera lo mencionó anteriormente, que es el estado de las cárceles en Panamá. No solamente usted refleja una realidad, sino la vivencia, pues como ella dice que se trasladaba al momento. Un aspecto muy importante es que las ratas eran del tamaño de un gato. Como ya lo mencionaba, es un lugar sumamente que no estaba con las condiciones higiénicas. Y todos los días vemos eso, que agarran a las personas, lo encierran y vemos las violaciones de los derechos que ocurrían ahí, porque no pasaba ni las 24 horas, no pasaban tanto tiempo, ni se presentaban los abogados. Entonces, todo ese tema de violaciones de los derechos, pues lo vemos todavía hoy en día. Sí, todo eso, pero yo hice una investigación. Gracias a Dios no he estado en la cárcel, pero tuve conversado con personas que han estado en la cárcel. Y entonces hice una investigación, entrevista, y de esa manera pude vivenciar, llevarlos a ustedes a la cárcel, que ustedes vieran en el plato que comía Roxana, que ustedes sintieran todo ese desastre de las ratas, los baños sucios, para que tengamos compasión de las personas, sobre todo los inocentes, que caen en la cárcel. Gracias. Cómo no. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Ustedes creen que tener buenos valores es importante a la hora de entrar al juego político? Sí, indispensable. Claro que las personas, no todos los que entran en la política los tienen. Entonces, ellos van por sus propios intereses. Pero, ¿cómo quieres esas personas que los recuerden la historia? Como unos corruptos que se aprovecharon de todos los recursos del Estado, los impuestos que pagamos todos, o quieres que te recuerden como un hombre honesto que dejaste una huella. Ellos deciden. Es casi lo que pasa ahorita mismo. Así es. Ok. Gracias. Bueno. Buenas noches, profesora. Mi pregunta es, ¿por qué el presidente no evitó el arresto de Ramiro Moreno? Porque estaba manipulado y sobre todo porque era un cobarde. Él no tuvo el valor suficiente para enfrentarse al gran jefe. Después lo hace. Después lo hace, pero no tuvo valor. ¿Vale? 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 Muy buenas noches, escritora. Buenas noches. Mi pregunta con respecto a esta interesante novela. ¿Cree usted que actualmente en Panamá la justicia actúa correctamente o incorrectamente? No actúa de manera correcta. Porque si actúa de manera correcta, te presumía inocente hasta demostrar tu culpabilidad. A menos que seas sorprendida infragante. Pero si no eres sorprendida infragante, la ley mandata, la constitución mandata a que se te presuna inocente. Y no lo hace. Otra pregunta, para mí fue muy interesante la novela. Pero al final siento como que tiene una continuación. ¿Es así? Sí, sí va a tener una continuación. Miren, al final le dan la oportunidad a Ramiro de mandar toda la documentación y evidenciar a todo el círculo cero del presidente. Así que sí va a tener una continuación. Yo siempre, antes de las elecciones, saco una novela política para que ustedes tomen conciencia y traten de escoger a los mejores gobernantes. Nos pasamos cinco años quejándonos, pero ¿quién escogió a esos gobernantes? Nosotros mismos. Así es que escoger mejor. Ese es el mensaje. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Actualmente, ¿qué cree usted? ¿Qué usted piensa de la justicia en Panamá? La justicia en Panamá hay que hacer un trabajo muy grande. Los personas, todo lo que es el sistema judicial debe ir por concurso. Debe ser por concurso. Si tú quieres ganarte la justicia, que sea por concurso, incluyendo a la procuradora de la nación o el procurador. Entonces, yo creo que de esa manera podemos tener mejor justicia. Buenas noches, profesora. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría saber por qué Rosana tuvo que esperar tanto tiempo para tener su propia historia con Ramiro de amor. ¿Por qué? Porque ella era amiga de Cristina. Sí, mira, porque él se casó con otra. Muchas veces el hombre deja pasar a la mujer de su vida, la que más le conviene, por aquella mujer que sobraba, que lo busca, lo persigue, lo seduce y paga un precio. Y pagó un precio y Ramiro lo pagó. Al final, por suerte, tuvo un reencuentro con Roxana, pero él escogió mal. Él tuvo la oportunidad de escoger a una buena mujer como Roxana y escogió a la coqueta, a la que lo perseguía. Entonces, ¿quién se inspiró hacia el personaje de la piscata? Que ella odiaba la muchacha, que se veía bien. Ah, ¿cómo es la pregunta? ¿De quién se inspiró del personaje de la fiscal que juzgó a Roxana? ¿De la amistad de...? Es que no se escucha bien. De Roxana. Ajá, la fiscal que juzgó a Roxana. ¿De quién se inspiró? Presionando a una persona para que te acuse a ti que eres inocente. Esa manipulación se ve. Así que eso es... O sea, las similitudes con la realidad no son coincidencias, son intencionales. Para denunciar esa actitud. Entonces, Ramir y Roxana regresarán en la siguiente secuencia. Sí, ya se casaron, acuérdate que ya se casaron y van a regresar. Para que van a regresar otra vez al cierre. Sí. Y hay otros elementos también de acuerdo a todo lo que pase en este ambiente político. Ajá, está bien. Gracias. Que se pongan buenas noches. Bueno. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si el presidente Valdivieso le hubiese hecho caso al gran jefe? Yo no hubiera permitido eso jamás. No hubiera permitido. El gran jefe tenía que pagarlo. Porque miren, las novelas, la vida a veces no se diría así. Pero en la narrativa es causa y efecto. Es lo que llamamos justicia poética. Si tú haces el mal, tienes que pagarlo. Gracias. Bueno. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta sería, ¿qué hubiese pasado si el secuestro hubiese matado al hermano del presidente? Bueno, el presidente no hubiera ayudado a Ramiro. Y entonces, acuérdate que la novela, yo hago una estructura que va entremezclada para el siguiente evento. Si hubieran matado al hermano del presidente, entonces triunfan los malos. Mi amigo Bela jamás triunfan los malos. ¿Tonio hubiese traicionado a Ramón? Él no hubiera hecho nada. Si su hermano no hubiera estado de por medio, él no hace absolutamente nada. Y Ramiro se hubiera quedado en la cárcel. La persona, la siguiente, tiene que acercarse para que no hayan espacio en la grabación. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿sabes lo que Laura Castillo fue uno de los testigos de cuando... Le escataron a Ramiro. ¿Por qué usted no siguió quitando ese personaje? ¿El personaje de...? Laura Castillo. ¿Cómo? Laura Castillo. Porque ella solamente fue la persona que vio la escena. Es lo que se llama el narrador testigo. Entonces, ella no tenía importancia en la obra. Solamente ese papel coyuntural. Muchas gracias. Bien, presidente. Bien, presidente. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, ¿por qué o razón fue secuestrado el hermano del presidente? ¿Por qué razón fue secuestrado? Para poder manipular al presidente y que no sacara y mantuviera en la cárcel a Ramiro Moreno. Porque ellos sabían que el talón de Aquiles del presidente era su hermano porque era sobreviviente de cáncer. Si ellos sabían que esa era la manera más certera de atacar al presidente. Y era para chantajearlo, para extorsionar. Gracias. Hola, buenas noches, licenciada. ¿A quién era más fiel? ¿A quién era más fiel, Vega? ¿A Ramiro o al presidente? ¿A quién era más fiel? Ajá. Nico era más fiel a Ramiro. Porque Nico se inclinaba por el bien. Y él sabía que en esta circunstancia el que tenía la razón era Ramiro. Acuérdense que en una parte él le dice, si el presidente no me hubiera ordenado, yo también hubiera venido a buscarte. Gracias, licenciada. Bueno. Buenas tardes, licenciada. Quisiera saber de dónde sale el grupo de gente de Los Magníficos. ¿En qué se basó? Bueno, me vacía, acuérdate que era un grupo de hace años anteriores. Años anteriores tenían grupos comandos. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes. En la época de las fuerzas de defensa tenían grupos comandos. Entonces, a veces le ponían nombre de acuerdo a los programas de televisión o una película. Y había un programa de Los Magníficos. Por eso le puse Los Magníficos. Bien. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, profesora. Mi pregunta es, ¿el hermano impugió al presidente en esos cambios que él hizo? ¿Que si el hermano, perdón, más alto, que si el hermano... ... esos cambios que el presidente hizo? ¿Que si el hermano estaba de acuerdo? ¿Ahora? ¿Ahora? En cierto momento, sí. Pero cuando él ve que el presidente se va saliendo del refil, que va actuando de manera contra la victoria, que ve que lo salvan a él, y con todo eso quiere investigar a Raminos Moreno, él ya no lo apoya. Entonces, dependiendo de la actitud que él tomaba frente a los hechos, él decidía si lo apoyaba o no. No era incondicional su apoyo. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, ¿por qué el título de la obra se presume culpable? Bueno, se presume culpable es el argumento resumido de la obra. Cuando arrestan a Ramiro Moreno, lo presumen culpable. Y es una contradicción con la norma constitucional, porque te deben presumir inocente. Entonces, el solo título, tú dices, se presume, ¿no? Inocente. ¿Culpable por qué? Porque notamos en el país de Alicia de las Maravillas de Indigelandia. Aquí en Panamá te pueden presumir culpable. ¿Y sabes por qué la figura está de espalda? Porque puede ser cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros lo pueden arrestar y presumirlo culpable. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Más que una pregunta, es como, ¿cómo le explico? Un comentario, una reflexión. Exacto. Me encantó el personaje de Roxana, una mujer fuerte que supo en su momento cómo actuar. Y yo le quiero preguntar, ¿en quién, o sea, cómo se inspiró para sacar a esta mujer tan fuerte? En una amiga. En una amiga que me ha arrestado para que acuse a su jefe. Y ella, su escala de valores era tan sólida que ella lo soportó todo. Pero fue incapaz de acusar a un inocente. Esta es la clase de mujeres que realmente nos gusta ver en estas obras porque son de inspiración, porque es algo que se necesita hoy en día. Hombres y mujeres que no se venden ni se compren. Gracias. Esta es una historia hipotética, pero tiene un paralelismo con la realidad. ¿Le podría decir el mensaje central que usted quiso transmitir en esta obra? Mira, yo te diría que es realidad, ficción y nuestros temores. Porque la novela está peor que la realidad. Eso es para que tú crees ficciones y procures un país de gente democrático. Donde se asuma la inocencia de una persona hasta que se demuestre su culpabilidad. Entonces, todos debemos luchar por eso. Porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de semejante atrocidad. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué Ramiro, bueno, ya sé que él estaba enamorado de su esposa, pero por qué decidió casarse con ella y él sabía que ella no lo quería? Porque así, ella nunca le dijo al principio que no lo quería. Él después se da cuenta que ella no lo quería cuando lo traiciona. Pero cuando ella se da cuenta de que el otro se casó y no había posibilidades con el hombre que ella estuvo enamorada siempre, ella dijo que ese era su premio de consolación. Pero él no sabía eso. Él después se da cuenta. Y entonces la deja. Gracias. Hola, de nuevo. Tengo una pregunta. Antes de que fuese secuestrado el hermano del presidente, ¿qué tenía el gran jefe para que él se dejase manipular tan fácilmente de él? El gran jefe era el que manipulaba a todo el mundo. O sea, él era el gran manipulador. Él tenía poder, mucho dinero, muchos negocios. Y entonces él era el que manipulaba a todos. Entonces él secuestra al hermano del presidente para que cuando detengan a Ramiro porque controlaba todo, el presidente se sienta mal. ¿Por qué se trataban tan mal a Ramiro en la cárcel? Porque lo trataban de esa manera. Porque ese era el argumento de la... Así es como tratan en la cárcel. La cárcel no es un jardín de la infancia. Se tratan ferozmente. Y cuando llega una persona contraria al dirigente, peor todavía. Hola, buenas noches. Quería saber por qué el gran jefe mandó a arrestar a Roxana. ¿Por qué? Porque el gran jefe mandó a arrestar a Roxana. Bueno, eso no solo era el gran jefe, sino el mismo gobierno porque querían arrestar al ministro. Y para tener pruebas, entonces arrestan a la viceministra para que ella diga que el ministro estaba en corrupción y tenerlo en juicio para arrestarlo. En una u otra forma, no se nos reconocen los méritos en algunas ocasiones, pero el Dios Padre Celestial que todo lo puede, siempre pone todas las cosas en su sitio. Así es. Y es sumamente grato compartir con los chicos y no simplemente dar un análisis meramente memorístico, por decirlo así. Es mucho más grato compartir de cara a cara con la escritora como lo estamos haciendo aquí. Y quiero felicitarla por eso, porque es una de las pocas o los pocos escritores aquí en Panamá que lo hacen. Y con sus obras siempre aprendemos cada día algo. Así que muchísimas gracias nuevamente y que tenga buenas noches. Gracias a usted, profesora, y a la orden siempre. Siempre que usted lea una obra mía, los estudiantes me tendrán a mí conmigo. Espérase. Gracias. 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 Gracias.